Ahora es el momento, ahora es el momento 3, 2, 1 DJ Cayo Cayoso He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, no para este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Mezclando para encender todos tus sentidos Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Te vas a arrepentir cuando me guías con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guaranches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más, todo era tollo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me han de respetar Y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca ¿Para qué se me alucina? Caballero en personalidad Porque así me enseño mi apá Que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas Se sostiene con los dientes Y es por eso que no soy corriente Y no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente es el cimiento Al tirante en calles Enpolvadas con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Todos buscan ganar buen billete Pero nadie apostar el pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Que bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan que quiero de comida Siempre he sido buen perro Y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale Pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco Nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito En la pizca de algodones Pa' los buenos amigos Las mejores atenciones Señores mi respeto No se compra con millones Para cantar el corrido voy a quitar mi sombrero Personaje muy querido Personaje muy querido Personaje de respeto Es Panchito Servicio al hombre completo Cariñoso con la dama Más buen amigo Por supuesto Deportivo Trae consigo un talento Pa' la cancha Su destino ya era otro Rolarse en la musiquiada Siempre cumple los caprichos De su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida Del barrio Trae enseñanz Yo no me le rajo a un gallo Así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres Que no son hombres lucidos Buen amigo Por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo Me siento comprometido Montando su macho a pelo Pístola al cinto cargado Con su manchita se mojo Las cifras trae anotadas Trae el sombrero de helado Y sus hombres de confianza Dicen que soy traficante Búsquenle a ver si le encuentran Por décadas me han buscado Pero sigo en la pelea Me dan sombra esos pinos De la ciudad a la sierra El dinero por costales No te hace fin a persona La palabra es lo que vale Y de eso aquí hay de sobra Por eso en mi linda tierra A mi nadie me traiciona Me dicen que soy mala persona Porque soy un fugitivo Supieran cuantos rellejos Gracias a mi siguen vivos ¿Qué le va viejón? Con mucho respeto Estás escuchando al número uno Por las tornamesas DJ Gaño Galloso Gaño Galloso Grupo especial De policías Con la orden de catear mi hogar Pájaros de acero Pájaros de acero Venadeando mi terreno Donde tenía mi familia Me tuvieron que atorar Pero aquí sigo en el ruedo Así es la vida Pero las cosas malas vienen Y también se van Yo no doy presión Porque no es buena compañía Entre amigos no hay envidia Si parientes también quedan mal Yo lo vine a comprobar Que soy un tipo conflictivo Más que semiapelativo Y aquí estoy De sobra sé que la cosa anda muy caliente Pero me dicen el beque Hombre de respeto y de valor Los trocas altas Y en la 23 circularé Ando al pendiente Respetuoso con la gente Porque así debe de ser Y aquí pa'l real No me han de ver Patrullando la sierra de San José Al más allá me le integré Cuando aquella madrugada Mis ojos se ven Pendientes de mis terrenos Sé bien que mis pistoleros Siguen al millón Aquí o allá la misma da Porque sigo siendo aquel chaca Cañaverán Que me olvidar Es escuchar Di avionetas con pacas Para negociar Pa' aterrizar Divisaban Bastantes pistoleros Junto al militar Que la barrera Su gran temor Ya se acabó Pero les dejó mi huella Con el equipo De Canaclán Fue el guachito Estuvo en la pelotera Donde morimos Amigo Chuy Te he de extrañar Hay gado y veintinueve Oso y el jaguar El veintisiete Y el cabo ahí van Hombres de radio y cuerno Para detonar Mi familia Me ha de extrañar Y rumbo al campo santo Me van a llorar La sierra fue Mi gran querer Mi personalizada Escuadra que adoré Y a mi mujer